RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión Ocho de la mañana, cincuenta y dos minutos, mire la información de las niñas es algo aterrante, ¿no Don Pedro? Bueno, Rafa, algo que se venía diciendo aquí en el municipio, se habían venido distribuyendo algún tipo de fotografías con algunos productos, decirlo así Desafortunadamente tenemos que confirmar, Rafa, que el resultado de los exámenes de orina, Juan Gabriel, ha resultado positivo para análisis de droga a las cuatro niñas del colegio Cañizales ¿Habrían ingerido estos comestibles? No son comestibles, no, 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 no Pronto es una droga que le untan a algo Sí, recuerde usted que el médico lo ha dicho, Juan Gabriel, y no podemos nosotros desinformar a nuestros televidentes y caer en el error de lo que están haciendo algunos colegas Están hablando de unos chicles y hablando de comestibles No, no hubo ingesta, al parecer es por inhalación Es por inhalación Puede ser que algún tipo de sustancia le estén entregando Mostramos estos pines porque las niñas dicen que lo único que manipularon a la entrada del colegio fueron los famosos pines Esto lo están vendiendo a 500 pesos la papelética de esto y trae el jueguito trae tres También alguien me decía anoche que se le hacía muy curioso porque estos pines generalmente cuando llegaron eran a 7 mil pesos uno Carísimo Me imagino que no es el mismo material pero que los estén vendiendo hoy a 500 pesos No estamos diciendo que sean los pines para los señores comercializadores de pines Estamos mostrando porque las niñas dijeron que lo único que habían manipulado Eran los pines Los pines y queremos hacer una alerta también a los padres, hombre, en lo posible Tratar de que los niños o las niñas lleven las cosas compradas desde la casa, lleven su lonchera Se arroja el resultado, Pedro, de presencia de droga pero no se tipifica, no se especifica qué droga Sí se especifica Juan Gabriel, lo que pasa es que en el momento no nos han entregado la información, la información es oficial Sí Pero no han dado el comunicado oficial, si me entiendes, no nos han entregado por escrito la oficialidad Ni nos han dicho es tal tipo de droga, nos mostraron los resultados donde dice que es positivo el reactivo para droga Pero no nos han dicho qué tipo de droga es, ahorita en el transcurso de la mañana lo van a hacer Bueno, lo que queremos hacer es el llamado, sí, porque todavía no están las autoridades competentes en el Hospital San Francisco Así es lo que tiene que ver con los responsables de dar la información Claro Pero hemos tenido acceso a la información y lo que queremos alertar es que es positivo, señor Creo que se enredó Maylinzita con los mil pesos No, Rafa, no podemos... No, pues lógico, no puede uno llegar hasta allá, hasta esa etapa, Pedro, pero uno queda totalmente preocupado Es preocupante, por eso lo estamos haciendo, creemos y hacemos el llamado a las autoridades Ya también las autoridades saben, ahora no van a decir que no sabían, las autoridades Ya estuvo la Sijín en el hospital Entonces yo creería que las acciones a tomar son rápidas, esto no va a esperar Pero súper rápida, súper rápida, hacer un buen análisis de esas pruebas de droga De todo, de todo, Rafa, es que yo creería que ya deberían estar en el Cañizales Cañizales, en todos los colegios Las chazas que están afuera, que son dos chazas que hay allí, qué es lo que están vendiendo Quiénes son sus proveedores, de dónde consiguen los productos, inspecionar cada uno de esos productos Las mismas pruebas, realizarlo Lo que se está vendiendo adentro, porque volvemos y repetimos, no sabemos si son los benditos pines estos No estamos diciendo que sean los pines Sí, todos los productos que tengan alguna injerencia allí en la institución hay que revisarlos Claro, ahora ellos que son los especialistas que saben este reactivo que fue positivo a droga ¿Cuál puede ser su modalidad? ¿En qué se podría encontrar con mayor frecuencia? Exactamente, entonces, ahí está pues el llamado a las autoridades Padres de familia, responsables de los menores Cuidemos los niños, lo venimos diciendo hace mucho tiempo Ahora, falta ver desde cuándo esté ya esta modalidad aquí en Quito Hoy nos damos, o nos enteramos, por las reacciones que tienen las cuatro niñas el día de ayer Y son reacciones, lo decíamos ayer, hablábamos con el padre Que estábamos analizando, porque es que todos los organismos no son iguales, ¿no? Sí, yo creo que sí Porque pudo haber sido manipulado lo que haya manipulado por muchas niñas Pero solamente estas cuatro manifestan síntomas, los síntomas Ojo con eso pues Es una noticia pues que confirmamos hace muy pocos minutos Pero esperamos que mañana ya las autoridades nos tengan claridad certera de lo que ha sucedido en este caso Claro que sí, Juan Gabriel Por lo que le digo, tuvimos ya acceso a la información Las cuatro niñas resultaron arrojando positivo Para droga Creo que sobre las diez de la mañana Ya podríamos tener la información De la fuente oficial completa Para estarse la entregando mañana a nuestros televidentes Sí señor, ahí está pues ocho cincuenta y siete la información Sobre estas niñitas que fueron llevadas ayer al San Francisco por un padre de familia Y preocupante la situación Vamos a una pausa pequeña porque ya ahora sí se viene el Club de la Salud La doctora Alina Braucho Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica En el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Puten Rojkovich, médico oficiatra Harold Ollo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid, ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados Que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral Ruptura de ligamentos, cuanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria Y todo lo relacionado con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera cuarta número 2912 Teléfono 320-672-9448 Y tiene una sucursal a la vuelta del esquina en más de 4 mil puntos de chance del país ¿Para qué giros cuando hay super giros?